Ya entendí por qué es mejor pocos amigos y por qué el dinero no es pa' todo el mundo. No te confundas si se ríen contigo, son los que te quieren ver caer en los más profundos. Yo siempre rondo el área, por eso es que yo cargo la reglamentaria, por si a veces varía la vía contraria o por si mañana la muerte amanece eso. Aquí somos puros soldados y morimos en la raya y al que hay que darle ya ya le damos ya ya. Ya entendí por qué es mejor pocos amigos y por qué el dinero no es pa' todo el mundo. No te confundas si se ríen contigo, son los que te quieren ver caer en los más profundos. Yo siempre rondo el área, por eso es que yo cargo la reglamentaria, por si a veces varía la vía contraria o por si mañana la muerte amanece con rabia. Aquí somos puros soldados y morimos en la raya y al que hay que darle ya ya le damos ya ya. Cuando alguien te la firma la mente no falla y la mente más peligrosa que una mesa. Tiene que tu buena doscientos millones, cuatro mansiones, una casa en el lago, macerati y aviones. Pega 50 canciones, en las radio estaciones, las nenas en los balcones, por mí hacen tres oraciones. Dedica a todos los sectores, los frenos ya no es prisiones, los que son malos que afuera ya están en ser de varones. Para todos los menores, con buenas y malintenciones, sin tantas repercusiones, daños y laceraciones. Hay menores que quieren ser terroristas, sueñan con ser el primer homicida en ser llamado artista. Me dicen que no actúo como una persona normal, pero es porque soy humilde y no me suelo agranda. Hoy día le di gracias al bass que me viene iluminando desde que empecé a cantar. No fue fácil lo que tuve que pasar, menos 3 y botadera decidí porque no cantaba danzar. Hoy día me tienen que respetar, pues tengo el talento y lo voy a explotar. El señor me está ayudando, mi hermano me regaño y me dio que tumbe ese muro de envidia que me está estorbando. Y gracias a Dios, poco a poco lo estoy derrumbando. Martín, quiero decirte algo, llama al cubano pa' que leme esa mente y analice lo que estoy cantando. Que el charri me llamó y me dio que ella viene llegando, no se emputen si ven que me enojo. Pero en esta mira hay gente mala y seca y bien dura como el gorgogo. No temeré mal alguno si el patrón me protege de todos esos flogos. Pero duele ver como personas que considera se pierden en un pozo. Como si tuvieras mansiones y sus prendas fueran de oro. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochichosos. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochichosos. Te chotean cuando estás, pero cuando te vas a tu espalda, imagínate un plan. Hablan mal de mí y fredes se suelen llamar, quedan en pena en frente de los demás. Soy un artista normal que se canta y ya sana se llama mi mamá. No soy como aquel marman que se suele agrandar con una sola plena la más. Se empiezan a desesperar pa' poderse pegar y luego se queda un flash. Un consejo te voy allá, espera y verás que las cosas bien te irán. Mira el Moise como está, pero en Panamá el puro grito suele sacar. Lo veía cuando era menor de edad, tirano plena moralidad. Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo porque tiene su muñeco. El que se le haga el loco o loco, él dice, shut up, se la meto. Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo porque tiene su muñeco. El que se le haga el loco o loco, él dice, shut up, se la meto. No hay sinfonía, sonando en tu estéril, you know, baby, kill up. Activa el imperio, consiembrando porque no soy un serio, pero sin mi estilo. A caballo regalado no te le ven los dientes, pero tienes que mantener en tu mente siempre. Que en el pueblo hay que ser eficiente y que todos los días hay un chacal diferente. Ay, esto es ley de vida. Cuando te salga el chacal y el guía, por a nadie nos distaña e intriga. Dicen que papaya maldita, es papaya partida. Ay, esto es ley de vida. Cuando te salga el chacal y el guía, por a nadie nos distaña e intriga. Dicen que papaya maldita. La muerte está hablándote. Tienes que responder. DJ Cursi. Nenes acaban de nacer, y no quiere que le digan bebé. Ahora lo que yo no sé, si disparale a la cabeza o al pie. Los voy a poner a correr, no están respetando el reggae. El puesto que yo me gané, quieren quítamelo y no se va a poder. Dime si a la chonta va al pie. Dime si a la chonta va al pie. Hasta lejos de ahogado, tiempo de un karateka. El chacal activado pa' meterla en tu luneca. Dime si a la chonta va al pie. Dime si a la chonta va al pie. Hasta lejos de ahogado, tiempo de un karateka. Es difícil olvidarme, yo me acuerdo cuando tú no me querías. Y yo como un bobo en ti creía, hacías conmigo lo que te daba la gana. Pero tu error fue tocar mi cama. Y ahora no paras de llamarme. Y ahora no paras de buscarme. Probaste la carne y te gustó. Y ahora el importante soy yo. Porque la que me pruebas, tú no me olvidas. Porque la carne le gusta. No me olvidas, no. La que me pruebas. Está operando mal. Tu noviecito ese está operando mal. Ese noviecito tuyo está operando mal. Está operando mal. Yo estoy fan. ¿Cuál es tu noviecito? ¿Cuál es tu chacal? Pa' hablar de claro ya me está cayendo mal. Dije que él te conoce más de lo normal. Inicia leío tu manual. Dile a tu man, dile a tu man, dile a tu man. Que te estudie más pa' que te pueda conocer. O yo le doy los pip porque muy mal se ve. Que un novio no conozca a su mujer. Dile a tu man, dile a tu man, dile a tu man. Que te estudie más pa' que te pueda conocer. O yo le doy los pip porque muy mal se ve. Que un novio no conozca a su mujer. Dele en guau. Dije el fan primero. Y a donde chacho él estaba cuando me decías te quiero. Que te encantaban esas nalgadas en el trasero. Que el hilo te hago el culo por eso usa cachetero. Y ella te regula un secreto. Y ella sabe que tú usas el secreto. Y ella te sigue. Que te tramo en el pecho. Que la vida no te amo. Que no se cae yo. Que un chata no llora. Pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora. Pero al final ellas vienen y van. Vienen y van. Que un chata no llora. Pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora. Pero al final ellas vienen y van. Vienen y van. Aunque del viento seas tú el más crudo. Cuando te enamoras ellas no te juegan puro. Después matas y picas y chocas bien duro. Somos así cuando nos poncha un culo. Y ellos las cosas del amor cuestan. En la calle las guiales lo prestan. Y siempre lloran los que se merman. Hermanos entiendan nunca. Crean que naufraga solo en esa barca. No crean que ella solo va a tu marca. DJ Corsi. Pero las guiales siempre tienen un pegador fantasma. Y ella a su lobby. Su vi empezó su hobby. El pandecito Tommy. Tú y él se lo quito con gomi. Que un chata no llora. Pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora. Pero al final ellas vienen y van. Vienen y van. Un chata no llora. Pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora. Pero al final ellas vienen y van. Vienen y van. Y ellos, ellas van y vienen. El tiempo me dice que estuvo contigo. Por lo que tienes. Y cuando estás patroneado. Las balas contratan almazonao. So. No sé si la culpa la tuviste tú. Pero después que llueve el cielo es más azul. Ta' cool. Ya mi mito salgo. Aunque sea de al tanque full. Ellas vienen y van. Te las dejo de refrán. Hay un tercero. Si la vi con otro man y yo. Por amor no guardo luto. Si se fue hoy. Mañana estoy de puto. Que no te invade el arrepentimiento. Y fieles por inercia. Tú me mientes y yo te miento. Nacho. No hay lamento. Si mi marca sigue siendo sin sentimiento. Sej del amor no me quejo. Pego analizo y la dejo. Si no es bueno me alejo. Me alejo. Dame si quiere contestarme pa' ya. Mami contéstame. Baby contéstame. Mami contéstame. Que sin ti no puedo. Ya me llamo al celular. Ella no quiere saber de mí. Dice que la lastimo y que la hago. Sufrir mami. Please combate mi. Sin ti no sé vivir mi corazón. Ya no quiere latir. Ya me llamo al celular. Sé que te hice daño mi amor. Cuando hace frío me falta tu calor. Te extraño primor. Mi dulce bombón. Contéstame sea por favor. Llámame. Mami dime que aún me amas. Así que como yo no hay otro igual. Llámame y dime que aún me extraña. Así que sin mí no puedes estar. No quiero verte mal. Sé que estás llorando. Pisco, tinta en celular. Te conozco nena. No lo vayas a negar. Pues no quiero que sufras más. Se dice rebebe. Bebe, eh. Dime que tú quieres hacer. Que tú quieres comprar. Hoy que vamos a beber. Eh. Ven que todo va a funcionar. Yo te voy a enseñar. Y tú vas a aprender. Lleno de humo el cielo. Mientras te jalo el pelo. Comienza el desenfreno. Comienza el desenfreno. Lleno de humo el cielo. Mientras te jalo el pelo. Comienza el desenfreno. Lleno de humo el cielo. Olvida tu nombre, el tonto. Algo loco, loco te propongo. Si tú te colocas, te lo pongo. Ando cachondo. Esta noche tú me bailas congo. Tú y yo somos negocios redondos. Y espero que la edad no incluya. Ni que calienten de mi patrulla. La chamuda y yo no hago bulla. Le digo mía y me dice tuya. Ay, baby, mejor dicho, sayonara. Me pide un hotelito después de una carbonara. Mírame, que no sé, te olvide mi cara. Contigo me ribeteo, aunque sea un fucking married. Tengo un flow de chacalito que mata a cualquiera. Y pasores, pasame, tienen que esperar a que muera. Ando en 180 en la carretera. Y yo no hablo. Habla por sí sola mi cartera. Baby, dime qué tú quieres hacer. Qué tú quieres comprar. Hoy que vamos a beber. Ven que todo va a funcionar. Yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. No te rías, mami, que esto no es chiste. Ponte ahí pa' ver qué fue que te pusiste. Dos jalones pa' que no te sientas triste. Después partimos la piñata y confíte. Me la jarto. No se nota cuando se esconde el sol. Desde tu cuarto. Puro polvo de infarto. Tu familia dice que soy mala influencia. Que soy un negro sin decencia. Si supieran que la niña buena también piden demencia. Aunque se gradúen de ciencia. Creen que conmigo tú no tienes futuro. Que no quieren un nieto oscuro. Cada vez que escucho eso digo que es inmaduro. Por eso que te doy más duro. Y si gano, tú también ganas. Después de estallarlo, nos quitamos las ganas. Y te digo. Jala, 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 jala. Tal vez anal de atrás pa'lante, al derecho y al revés. Siempre me duela, más te tienes que atrever. Tras sábanas de rojo como en tu primera vez. Con su actriz, mami, huelco. Ella se empatilla y que roba el sol. Para no me acabe la foto, que rota la maría. Si. Everything is mafia, como lo de nosotros. La ruta y lo otro. Y en tu rostro mil veces me perdí. Tú. Aludida la culpa te deja propensa. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Atrejo 80 a mi voz, mi vivencia y su esencia. Es lo que causa en ti volver. Que no olvidar la culpa te deja propensa. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Que dañaré tu mente y aunque solo tengas 20, no te basta. Es por mi flow de gangsta. Aunque la suegra diga que dañaré tu mente y aunque solo tengas 20, no te basta. Es por mi flow de gangsta. Que dañaré tu mente, reitero tu mami. Muchos versos tersos pa' tu mente débil. Y lo maliaste con intelecto. Decía el kit, ¿por qué tan dura si aquí nadie es fácil? Soy del gueto y te obsesiona, pero con la suegra no funciona. Y ahora al descubierto nuestra relación quedó. Tus papás detectaban la mariantería y ya te tengo en cuera. Sucha mami, qué ironía. Me tuvieron que copiar desde ese día. Es que el yeyo compagina con tu fucking rebeldía. Te dañé, pero no te obligas, dicen tus amigas. El men va y el peluche. El men va y el peluche, el men va y el peluche. El men va y el peluche, el men va y el peluche. No lloremos, no le escuches. Ahora que te tengo, te hablo claro. Al principio te metí con descaro. Quedarme nunca fue mi intención. Quise meter el pico y metí fue el corazón. Fue enamorar y me quedé, fue enamorando. Fue a robar y me quedaron robando. Fue a cobrar y quedé, fue pagando. En el mar del amor navegando. Quise enamorar y me quedé, fue enamorando. Tu novio no dice nada. Si 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 tu novio no dice nada. Llama cuando quieras hacerlo. Que tu novio no está atento. Yo te apago si tú estás encendido. DJ Kuzi. Mi mejor todavía. Llama cuando quiero hacerlo. Que tu novio no está atento. Yo te pago si tú estás encendido. La noche está fría. Mejor todavía. Tú tienes mi línea así que llama. Si quieres le caigo de una vez. Muchos son las sábanas en la cama. Pa' que sientas que fino me lo pido. Tú tienes mi línea así que llama. Si quieres le caigo de una vez. Muchos son las sábanas en la cama. Pa' que sientas que rima. Pa' que sientas pa' que lo disfrutes. Tu novio que he callado antes que lo ejecute. Con la fucking sensation mami no se discute. En la película tu novio lo tengo haciendo bloopers. Dile que no se embute. Que tú estás pa' mí. Y yo estoy pa' ti. Que sin mí no puedes vivir. Dile que a leme, ey. Yo si te lo dito. El dolor nomito. Te lo mando por escrito. Y yo no te necesito. Hay cosas que tú no entendiste. Solamente te fuiste. No dijiste una razón. Si te bajo, entonces vete. Pa' ver otra cuando amanece. Pasan los meses. Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amaneces Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Huele, huele Que ya mi tren está por otro riel Si no hay lágrimas ¿Por qué no duele? Mami, no pienso viral Ahora que yo estoy viral Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo si te lo disto El dolor no mito Te lo mando por escrito Que ya no te necesito Hay cosas que tú no entendiste Si solamente te fuiste, no dijiste una razón Si te bajo, ando se vete, pa'o y opa Pa'o mamameza, pa'o salumeza, y me olvide de ti Si dung pa' mbodi ya wa Any gal we can fuck ya wine from this Si dung pa' mbodi ya wa M'gyal wine Mi keba, oi, aki langa anda yo An all the club boy big man anda yo Oi, a sitting changa anda yo Y'a love it when he bend like banana no I can feel like a pretty pussy take it fuck Fine when me bend it up, oi Big man anda yo, rough rider and ever seen around here Hey, gal come wine up, come turn around and wine up Postman de kaki ya wine up, down to the end and climb up Wine up like you honey, mi se La shit up de like you warm in mi se Kaki ga no pinna punani, mi se Underneath yo no crani, mi se Gale, 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 gale I make you feel high, make you feel like me fly, yo Yuh, yuh Yuh, yuh, yuh Yuh, yuh Yuh, yuh 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 Anda, arranca y bebía Me comienza a charte a grosería Me hizo una propuesta hace días Y le dije, te va a caer la pulga, sonríe Noche de crimen, te vas cuando termine Hoy tú no eres quien decide Mi hija, acomodece y sobreviva De crimen, te vas cuando termine Hoy tú no eres quien decide Mi hija, acomodece y sobreviva Se prendió mi GPS, la tengo cerca Está bebiendo, coño, esa pela si es cerca Sabe bien que cuando bebe Se suelta, se aloca y también se atreve A hacer par de porquería Me tiene con la mente volando a Turquía Eso es lo que ella quería Pa' que le caiga la Sorrento en la casa de la tía Me toma foto y me tapa la cara Me cela con la bifi, qué vaina rara Chapella, no me ocultes nada Que todo sale a la luz, así que marca la cara Dicen que tiene un bajecito nuevo Y que no lo conozco, así que cuero Si no hay familia mía, esto se vale Pa' que no ande viviendo aventuras en pañales Tengo los hunchos en la guantera Una mojeta en la nevera La estoy esperando afuera Que lo que viene es candela Noche de crimen Te vas cuando termine Hoy tú no eres quien decide Mira A como Yeah, yeah Quisiera llamarte y decirte que regreses Que vendes mis beses DJ Kursi Yeah, yeah Quisiera llamarte y decirte que regreses Que vendes mis beses Pasando por tu casa para verte a veces Y note que no me pertenece Persona Como tú no vas pa' el cielo Usted cayó y solo tira los suelos Me tiene que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue más fácilmente Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste cómo me iba a sentir Me disparo, yo ni la entendí Te fue más fácilmente Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho, ya yo me rendí Corazón, por eso nunca te entendí Mucha plata pero no estás aquí En los carnavales con otro en VIP Bien borracho a ti te dieron Hay quien no perdona a su loquita, pretty Sé que a ti te gusta tu negrito, daddy Tú te pones perra, mami, toda D.O.T. Y eres mujer, mami, te lo digo el ki Tú me estás fallando y yo que te invertí Corazón de otro Aquí tú me tienes con el corazón roto Soy un presidente y ni me diste el voto De montarte en la moto con el panty roto No, no, no A alguien tú le estás cuidando el sentimiento Borracha siempre habla lo que tiene adentro Si esto no funciona hoy mismo lo siento La idea del inicio era venir más adentro Personas como tú no vas por el cielo Usted cayó solo tira a los suelos Tienes que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue más fácilmente Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste cómo me va a sentir Que jamón me disparo yo ni la entendí Te fue más fácilmente Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho ya yo me rendí Corazón por eso nunca te entendí Aquí no ilusionas tus ojos Es que esa tóxica era mi tesoro Que Dios te cuida yo siempre le oro Mi cosita bella yo la entendí Toda aunque sea un millonario no lo tengo todo Pa' que perdonaste pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañen Ya yo tengo otra mami no me llames Pero lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no quiere añañen Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue a ver DJ Cursi Quítate mi camino Siéntate feliz me quito Ay, sigue llorando sola Nadie la consola Mi risita dólar Fallando y la ves peleona Lo que no es de uno no nos lo presume Pa' que papá Dios nos une Sé que te molesta hasta que mami fume Que me porto mal asume Hoy mire tu rating a mi Andaba perdiendo una persona que no es raro No, el corazón tú tú y yo Te quiero para mí Pero te gusta jugar Tú te diviertes así Estando con dos a la para No sé si sea por la duda No digas que es mi culpa Que cuando tú no estás con él Es a mí a quien tú buscas Soy el que te ama Cuando él te da la espalda Luego tú te marchas Y de nuevo vas con él Pero no hay dolor No hay dolor No hay dolor Anhelo ser el capitán de ese barco Pero otro lleva al mando No soy su dueño Ni su amo Pero igual estoy controlando Te sirvo de consuelo al sufrir Si no te escucha te refugias en mí Te lo tocas las veces y te hace fiel Y ya lo quema porque es un fresa Well, 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 well No le mande a pinchar el cel Well, 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 well Vivo con el WhatsApp web Crees lo que tú pollao a mí Andas dos traumas chateando La la y al que te pasa a ti Haciendo papeles di que tú eres un chacal pelado Y no es así Y ponle la firma porque eso es fácil Que es lo que tú noviabas a mí Andas dos traumas chateando La la y al que te pasa a ti Haciendo papeles di que tú eres un chacal pelado Y no es así Y ponle la firma porque eso es fácil Y ponle la firma porque eso es fácil Ella va al ritmo que le ponga Va a la marca y al tiempo que disponga Bien que lo sabe que mi trunqui te la monta Y cuando está conmigo es un disparo a la chonta Y boom El bobo muere Porque le meto a la guía al que él mueve No venga con falsos papeles Que tú no vas a el choque Y el que choca procede de una No de dos ni de tres No asumas un rol que no es Que si no eres capaz de controlar tu mujer No tiene la pelota para que me enfrente Mi abuela hoy a la vieja escuela Métale presión que el defensa se te pela En películo que va a matar porque la cela La manzana no falló, falló fue Eva por morderla Uy si no quieren ver bien Pero no mejor que ellos Dos de la vez Tranquilo Barbel Que yo sabía que ellos eran Mala gente que tú la ves celosa Maquinando lo tuyo Tú le grita envidiosa Ellos no viven ni dejan uno viva Que como me mantengo Brindemos por la envidia Te quiero tanto, tanto amor Que me hace falta en mi habitación Quiero decirte en esta canción Cómo me siento Dándole un brochop a mi nena consentida Pa' que ella entiende y me diga Que es mejor morir con la verdad que vivir Escuchando sus mentiras Puro humo y ceniza Oh guial Yo sé que tú sabes de eso De dar cariños, abrazos y muchos besos Pero la verdad es que yo no te interesa Oh, vamos a hablar la realidad Oh guial Yo sé que tú sabes de eso De dar cariños, abrazos y muchos besos Pero la verdad es que yo no te interesa Oh, vamos a hablar la realidad Realidades que matan, envenenan y agobian el alma Ella es todo un saco de trampa Como le diría a mi mismo pantan Ella es Y ese pelo negro que me encanta Estoy pa' jugarme hasta la última carta Pensando en tu nombre en voz alta Viendo tu figura de azafata Con ese pelo negro que me mata Oh guial, oh guial Oye mi mujer bonita Tú eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Estando junto a ti Oye mi mujer bonita Tú eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Estando junto a ti Tranquilón Yo aquí quemando un blunt como en prisión Sufriendo un pocotón por tu amor Wow 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 Extrañando tu calor Quiero sentir tus labios otra vez Pensando en voz alta Quiero sentir tus labios otra vez Tranquilón Yo aquí quemando un blunt como en prisión Sufriendo un pocotón por tu amor Wow 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 Extrañando tu calor Quiero sentir tus labios Pensando en voz alta Con tu carita de santa Y ese pelo negro que me encanta Y ese pelo negro que me encanta Y pa' jugarme hasta la última carta Mi hijo de tu nombre embosada Dando tus pígulas de azafata Con esos palos negros que me mata Cuando mi ella asala, el público acapara Parece azafata de la Zara Luce glamorosa, pose una vida cara Shorties como ella no se comparan Mi ella asala, el público acapara Parece azafata de la Zara Luce glamorosa, pose una vida cara Shorties como ella Chica enfocada, clara de su norte Aquellas con rantan sellos en el pasaporte En la yeka informan, reporte de buen porte Y vestirse fashion lo tiene de deporta Las mata y guajita, el fuerte lo debilita Matando la liga y controla invicta ¿Cuándo será el día que no la vea bonita? Y si mucho maquillaje porque no lo necesita Tú haces la moda, tú haces la tendencia Ninguna más que tú cuando llega se presencia Tu linda esencia, lo opina la audiencia Tienes licencia de ser influencia Te encontré, el mapa fue tu fragancia Mientras carnavalié, tú andabas por infancia Plastic girl, tu corazón no se financia Desde tu infancia mueves con elegancia Para llamar tu atención, no se necesita cash Ni carros, ni prendas, ni ropa Versace Salas etilena que bien huele su splash Tómale una foto y activa el flash Activity para normality Activity para normality Bienvenidos a reality Casi casi las veces Casi casi las veces Tienes un par de frencitas Tienes un par de frencitas Que también son bien truncas Que es un tontón como un hacker Tú y bien rocla Que también cuaque Sería sensacional Tal vez fenomenal Tú y yo y un par de gal Haciendo un bacanal Dicen que a sus novios le dicen bambi Porque en el yendo escutenga Se hizo responsable del momento aquello Viene un par de locarias Y ninguno tiene dueño Vuelarle, vuelarle Aunque sea sello Si es sexo, analito y roca Que no la peño Presenta a mi cocobolo Le digo el Buda La pongo a gritar Aunque sea muda Vino sea que cita Ahora como suda El fren abrió la puerta Y estaba desnuda Háblame de ella, girl you La verdad me sé yo Dime Yo solamente llevo a tomar la quiera ¿Qué opinas? Tú Ella se siente exótica Es una pig exótica Me dice que no le gusta juzgar Porque cada vez que ella sale a la calle Le va mal, mal, mal Ella se siente exótica Siendo una Y me dice que no le gusta juzgar Porque cada vez que ella sale a la calle Le va mal, mal, mal Le va mal, mal, mal A ella le va mal, mal, mal Es que siempre No duermes bien Te habla el dueño de tu mente Posiblemente Ya no vuelvas con él En medianoche Te hice mía completamente Yo saciando mis ganas Yo te grito detente Yo me aproveché cuando el dejo cicatrices Dile al que yo más te quise Te puse bonita pa' que él no te pise Bonita pa' que él no te pise Si él te quisiera bueno que te valorice Bandida pero yo si te quise Quéntate de colores mis días grises Dile al que yo más te quise Y que esta noche lo olvidas Mucho gusto me titulo como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Sin faltarle respeto Que rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvidas Mucho gusto me titulo como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Ay mi niña bonita Eres de esas cosas que quisiera comentar Pero no puedo Quisiera ser el oficial contigo Pero lo pienso, dudo mucho y no me atrevo Primero digo sí Lo que no, no es que no quiero Porque mami es que sí quiero Porque estar contigo es un viaje Pero no quiero ir de pasajero Riri vaquial como Rihanna Fumo marihuana Me llamas siempre cuando tienes ganas Y si no también, también me llamas Y yo no soy el adiós Pero me gustas natural por la mañana Tienes la mente dañada pero con cara de sana Nunca lo sé no hasta cuando me lo mamas Te pones dolce cuando te pones cabana Y me hace el amor tan rico que hasta siento que me amo Y un afecto mutuo pero eso se desconoce En parte me hipnotiza con tus ojos que seducen Me hace sentir como Goku en la quinta fase Y yo sigo tus pasos que el deseo me conduce Abstracta Tu cara en mi mente se retrata Cuando tú me cabalgas y me haces clac Solo activa mi poder pero no tú me exactas Como si yo fuera un vampiro y tú me... Le tienen radio a la bebé Ellas no tienen lo que tienen y lo que comen Se quieren comer Los teníamos bajo perfil porque así conoce tu vida Se quieren comerte que lo que es Todos comentando bullshit, bullshit pura baba Veo a muchos bravos, veo a muchas bravas No soportan que te amo y que me amas Tú y yo viviendo live y todos ellos en un drama Hablan como de costumbre Siganse consumiendo en incertidumbre No fluyen tampoco, dejan fluir Ustedes se tienen en que morir Tú y yo en la Mercedes Ve Fuck you si no ve Bésame y mua 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 Tus amigas te hablan mal de mí Quieren tu posición si eres la queen Pregúntale si una de ellas es feliz Mami todas quieren verse así Pero ninguna llega donde ti Resúmele este solo tol por ti Y tu amiguita en pio pio Tan pendiente de lo mío Busca que la mire y ni siquiera en ella me fijo Crees lo que te da la gana en mi conciencia Toda frío, ella está así porque todavía No se lo he metido, soy el baby Todas quieren un pedazo del bizcocho Pero somos infinitos como el 888 Tú eres mi cocha pechoche, yo soy tu pechocho Su novio no la arrocha como yo te arrocho Si no ve, fuck you si no ve Bésame y mua 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 Firme hasta la tumba con mi baby Hasta el masaya que inventen lo que quieran Somos uno y eso no cambiará Ellos no saben nada, tú y yo sabemos todo Tú eres mi medicina, cuando ando a poco Tú te mereces todo y la boca cabró Le cayó la baba que pa' arriba escupió Tus amigas te hablan mal de mí Quieren tu posición si eres la queen Pregúntale si alguna de ellas es fake Mami todas quieren verse así Pero ningunas llegan de ti Que sume el exceso Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé que andaba buscando solo Lo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo el zorro después de la hierba que me fui El remix del año Contigo era con el 64 Bobby Jugando vivo yo ando Bobby Tú un varón abana y ahora están buscando a Robin Tú un 38 no es lo mismo que mi 40 So que Bobby Bobby... Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo traemos corre a huye y ruega por tu vida El gueto anda de loco, yeah, yeah, el gueto anda de loco Nene, yo que tú ni me equivoco, wow, wow, el gueto anda de loco Puro higüeputa y corazones rotos Ey, la guerra santa, los masones, dime cuántas sectas Son pocas teros, son políticos, comprando encuestas Son preguntas que nunca tendrán una respuesta La calle está prendida, Panamá en protesta Y el gueto está de loco, wow, bro, yo que tú ni me equivoco R, la calle está de loco Puro higüeputa, puro homicida, puro ser Ey, falsos profetas tocarán tu puerta, no les abras Títeres del ego, imutilizando la palabra No es el mago, ni la magia, ni la da cadabra Son ustedes mismos que siempre han querido meterme cabra Dios no tiene religión, pero cuando reces Dime si sentiste que fue en vano Habla de la devoción con la que me arrodillo No te enfoques en la pulserita de mi mano Mataron a mi primo y a mi mejor amigo Dime si con esto voy directo al grano En mi familia no hay hipócritas que quedan de brazos cruzados Cuando nos acaban de matar un hermano pussy El gueto está de loco, soy de veranillo En el 35 donde todos son buenos en el castillo Los motis adaptaron a las hagas desde niños Desde los tiempos de la guerra, de hecho vivo en pillo Pa' que sepas que la H es moda Porque tú eres de esos que le gusta, está ofreciendo Vivo que porta, sembrando dudas En el próximo contrato te quedan más gewricht, she顏色, she żwe t-shirt, she Rundando el tiro por andar fingiendo Draper, draper, drape, draper Trrake, draper, draper, drape, draper, draper ¡Oh, what? ¡But! Strap, jeans, unfitted In a white t-shirt ¡We did it! We rap them shits to the limit Uptown, Uptown See how so we beat, we beat them both, come on Oh, mamma go, she and the team are the realest My rules reaching, are the purest Mitch McGee, Sean, Washington, Timeless Que se prende el danzalto, la diva tan arica Kilian en París, hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocio como un fucking Katari Tengo las cremas que te gusta desde el tiempo de Bebepin Le encanta besar Gapin, su marido es rapidín Analizo tu interiores, me dicen Dr. Dream Se operó ese culote, ahora se siente Jairín Le gusta que ni la marihuana se prende en los mañanos Me dicen Nacho Vidal cuando me tiene ganas Una diabla con principios y vida sana Porque se... Si tengo money, tú te vas conmigo, es fácil Si a esa punta tuvieras metido el lápiz De lunes a lunes, te vas de shopping Sin que gato pa' ti, tú es gratis Solo con eso te tuvieras nada Para ese bolso de Gucci o Prada Solo he de imaginarlo, mi pana Porque yo no tengo nada Pobre rica yo Cuánto deseo un millón Darí una mansión Te complazco en todo Pobre rica yo Cuánto deseo un millón Darí una mansión Te complazco en todo Pobre rica yo Cuando deseo un millón Yeah, si se... Si se si se lo ve AtaENE ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene a su yello pero prefiere al cara de Chucky Al de la barraca, al de la multi, el que prende muy multi Ella disfruta los bombazos a los Call of Duty Juegos de pijama, chocamos sin lana Dice que mamá no quiere pero ella lo mama Mi zorra en mi cama, en la calle mi dama Siempre que peleamos un buen polvo lo sana Yo no toleraré que me quiten a mi bebé Porque si la pierdo no la volveré a tener Tus viejos no saben que le doy tu estita a su baby Que sigan soñando casarte con William Levy Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno Si eres mi droga que me mate tu veneno 512, Vinny Que te déjense tú, que tú te asetió con click Que tú eres mi Lilo y que soy tu Stitch Que tu novia es un artista, que tú no eres ni una bitch Como el kid making money, el sueño es por rich Mami, yo no quiero problemas con tu mama Dile que tú fuma, que chupas y mamas ¿Quién saben ellos de amor si tú me amas? Soy un chulito como Yeezy Tu vengo como Reese Tú te vas mojado y eso que no eres peasy ¿Qué carajo si tu maíz te prohíbe easy? Te acampas a las 3 de la mañana y te kissy Soy tu roster como Boss Malone Soy el compas en ti malo Siempre Gucci como Lil Po Tu chulito como Yeezy Tu miembros como Lo que si no andan checkin' así que ponte el vini Ponte el pantaloncito al que me gusta el skinny Con ese culo el cachete eres más mini Tendiente que te va a recoger musulín Tendiente que tú estás en tuchi y tú y yo soy macuchi Y déjalo que me estás en tuchi y yo soy macuchi Nadie deja suya por un pen Ojo pañen la guión Fuckin' sobre dosis Fuckin' rapita Nadie deja suya por un pen Disculpa, culpe No quise enamorarte, tú misma tuviste la culpa Y en el desespero Me dijiste papi y te espero Tengo problemas conmigo como todo Pero no es que no las quiero Te doy un consejo, nena Las mujeres de la casa no las dejan Acostarme contigo es lo único Sabes que no pueden vernos en público Baby, tengo contado el tiempo Busca tu no que esté pa' ti al cien por ciento Sé que lo hago rico y todo Pero no se me enamore La estoy lesionando Y ni así pide cambio Sé que lo hago rico y todo Pero no se me enamore La estoy lesionando Ey, no moriría tranquila mami zonga Cuando no es pa' mi ni aunque me ponga Si me toca piso armada, foca Tengo los detrás de ti, hable pa' cualquiera bronca Tú eres mi esposa, las otras son locas Dale, tócame, sea mi cualquiera No me toca, seré el millonario Te consta, cuatrocientos bichos ya salieron de la costa Una AM, montado en el BM Hablando amor por FM Mamá lo cupido que nadie te quiere, tú sabes cómo va Yeah, una AM, montado en el BM Hablando amor por FM Mamá lo cupido que nadie te quiere, tú sabes cómo va Abre el sunroof pa' que salga el humo Discúlpame que yo siempre fumo Que pongo un CD mío de los número uno No jode y pon la radio, que ahí siempre ponen uno Dice que las amigas no salen Dile que llegaron los manes Que no hay herida que no sane Que salga un tiro que deje en la wallet Te voy a hablar porque sé que estás dura Y que tienes mucha altura En verdad tú me elevas la locura Siendo otro principiante en esta asignatura Tengo una balada Pa' ver si tú me llegas en una de la mañana Con la club pa' mi enemigo Dile que no agotan conmigo Yeah Una AM, montado en el BM Hablando amor por FM Mamá lo cupido que nadie te quiere, tú sabes cómo va Una AM, montado en el BM Discúlpame que manda amor por FM Mamá lo que tengo en calle One second, one second, one second Una yo te vi partir De la discoteca yo te vi partir No me dijiste que no, pero tampoco que sí Solamente quiero un beso Nena yo te vi partir De la discoteca yo te vi partir No me dijiste que no, pero tampoco que sí Yo no quiero tu desprecio Tengo una cita que voy a esa poderla del damsal Los mani aunque no quiera tienen que mirar Con el ester que se levanta y camina como un avago para arriba Los menes hay de adelante para atrás Sangre latina que se tiende a calentar Con un flow y el talento de Panamá Que no demora en contagiar las a todas ya no importan Ahora esta bien a cantar Tu eres el tipo de mujer Que hace que un maliante deje su arma caer En la disco yo te persigo Tírame un besito y yo me derrito Tu eres el tipo de mujer Que cuando uno la mira hasta se volverá a nacer Gané la lotería con tu mérito Sagrado rostro del verbo al bendito Escucho tu voz cuando chacho No hay un nuevo flow Baby no has a get Mi placer No hay un tal de pan Yo sé que quieres un rosé Fiel a piel No se calé No se calé No hablo de oído Porque me gusta y te culpame Si soy tan atrevido De habla de face to face Te quiero decir otra cosa De party get drastic Get some street vibes rum from that quick Get some sanitary cup in a de plastic Bargo Jano Somebody get eyes Not nice Get de white, de red, de overproof De tonic wine Come, come out Everywhere we party Everywhere we party People laugh And make the Gaza man so happy Street vibes rum as much Mi mix up in am a cup Granberry, de magnum a tanic up Took the way up It's so much gal a go Some for me Some for black rhino Anywhere we roll in Who man have a come Every gal invite Me not left in out none Touch the girl Let burn her back No, she The brown man with the boy tongue He not a dance And the vibes can done Believe me Pull a next cup Facts for some How you make the cup Them done when more rum come Jano Somebody get eyes Not nice Not nice Not nice Not nice Magnat Me hablo mucho, la gente lo reconoce y de ese que hoy no voy a hablar que soy el que más conozco el sueño de los refraines y la prosa más criolla caballo de los caballos que es el caballo de Troya Y ahora cómo van a ser pa' picar la torta Si está de vuelta civilino el que se la corta ¿Cómo van a hacer? Con la inspiración en alta ¿Quieren mirar hasta aquí? Bueno, ahora es que les falta Y ahora ¿Cómo van a hacer? Pa' picar la torta Si está de vuelta civilino el que se la corta DJ Cursi